¡Suscríbete al canal! A ver si veo algo por ahí. Hmm. Se escondió. ¿Siempre te encuentras a estos camperos de ciudad? A ver si no me ve. O en los tejados de comisaría o en los campanarios. Siempre. Si. Si que pasa. Una pistolita de nada. No sé si me he oído. Oh fuck. Pensaba que estaba la entrada por aquí. ¿Desapareció? Hmm. Bomba de humo eh. Me voy a colocar en el campanario por si... por si hubiese algo desde ahí. Pero bueno, que llevo un ratillo yendo por el pueblo y no veo a nadie. Posible que el tío se haya ido ya. O estará looteando las casas. O no sé. Vamos a cerrar por si acaso. Pero voy a... Voy a la parte de arriba a ver que veo. Con cuidado a ver si va a ver. A ver si va a estar el tío aquí. Ok. Wow. Que bueno. M1 y con balas. O sea. Encontrar un arma. Con balas. Yo no sé si... A ver, le meto la chamber. Vale. No veo a nadie. Voy a esperar un ratito. Que susto. Me pego el pájaro. Pues no. Se ha volatilizado. Bueno, llevo un rato aquí eh. Creo que me voy a ir ya. Me voy a ir en dirección oeste. A ver si encuentro algún bunker. Me voy a ir en dirección. No. 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 No, 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 no. No, vamos. Lo de la caída de bala, tengo que verlo bien, eh. Vamos a esperar que pasen. Yo imagino que se van en dirección, ¿eh? No imagino nada porque pensaba que había una hidropa ahí al lado, pero no. Iban un grupo de cuatro en esa dirección. O sea, iban de B1 a B2. Así que... Es que es un cuadrante bastante disperso porque no hay grandes agroberaciones de casas ni nada. Simplemente hay una ahí en el centro, en el intervalo ese que veis ahí. No sé qué puede ser. Podría ser una casa de campo. No lo sé. Pero grupo de cuatro. En fin, solo quería comprobar la caída de bala. A ver hasta qué punto... No sé, incluso es posible que le haya dado al tío, pero... Como tampoco te indica nada. No sé, incluso es posible que le haya dado al tío. Los veo otra vez. Wow, 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 wow. B1. Nah, venga ya tío. Esto es lo que me jode. Esto es lo que me da rabia, tíos. Eso es lo que me da rabia, el puto Rogelio de mierda, tío. Eso es lo que da rabia, tío. Siempre aparece en el peor momento, colega. Qué rabia, de verdad. No hay derecho de esto, tío. No hay puto derecho. No hay puto. 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 Es muy peligroso enfrentarme a 4 Obviamente no tengo ninguna posibilidad Y menos con un rifle M1 Sin cargador O sea, estoy usando bala por bala Con una pistola que tiene 13 balas Obviamente no puedo hacer gran cosa Pero yo que sé, al menos podría seguirles Quién sabe, a lo mejor Veo Uno se queda solas o algo Y puedo matarlo Fijaros Siguen mirando por aquí ¿Saben que estoy aquí? Y están esperando el momento Disparan al aire para ver si pueden Pueden llamar mi atención o lo que sea Pero no, los estoy viendo Míralos Hay muchísimas distancias Están disparando el aire para ver si O yo me atrevo O otra persona que pulile por la zona Se atreve a venir aquí por el sonido Lo que sea Pero obviamente yo no soy tan gilipollas Vale, parece que se han ido ya Parece que se han ido ¿En qué dirección van? ¿Es posible que vayan a la casa de campo esa de en medio? En B2, justo en el centro Quizá podría hacer una envolvente por ahí Que hay más bosque quizá No tengo que cruzar tanta carretera Iría para allá Sí, hasta la casa de campo que hay ahí En lo alto de la carretera Y a partir de ahí cruzar Rápidamente la carretera Y pasar por el norte Y explorarla desde ahí Aunque siendo cuatro Se puede permitir el lujo de En fin, es un poquito Un poquito suicida, ¿no? Siendo cuatro pueden estar dos vigilando Otros dos en la casa No sé Parece, da la sensación de que vienen de lutear Es la sensación que dan, ¿no? Y que van a dejar las cosas No sé Yo me monto mi película aquí Pero bueno Siendo squad Habrán ido a lutear O van a lutear A una basibilidad Y ya de ahí Pasarán a su A su refugio A su nido de ratas Así que nada Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí Cruzamos la carretera Y envolvemos un poco por el norte Más que nada por saber Cómo acaba el tema, ¿no? Quiero saber dónde Dónde vive esta gente Cruzamos rápido Estaban situados ahí Tirando un poco más para abajo Hombre, siempre pueden haber girado Hacia el norte Así que vamos a tener cuidado, ¿vale? Pero no sé A mí me da la sensación de que han ido En dirección a la casa esta A la zona urbana esa Que no es una zona urbana Es, ya os digo Seguramente es una Es una cabaña O una cabaña O un campamento militar De esos abandonados Esta zona no me gusta nada Cruzar el campo así Y encima lo tengo a contraluz El montículo ese Esto de tener a contraluz el sol Es lo peor, ¿eh? Vamos 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 Bien, bien, bien Vamos a revisar Que no nos hayan seguido Ni nos hayan visto No aparece Vale, pues hemos conseguido pasar La parte más conflictiva Que era esta La de La de la pradera esta Y estamos llegando ya a la zona Pues era un campamento militar Lo bueno es que si están ahí Tienen el sol en contra Y eso Queráis o no Parece que no, pero hace Casi seguro que han pasado por aquí Estoy prácticamente seguro Que han pasado por aquí Porque vamos Si yo voy en grupo Y voy looteando Me paro aquí seguro Lo que pasa es que ya lo habrán looteado Ya esto estará limpio Quiero tener mucho cuidado Porque esto es la clásica estrategia De dos lootean Dos protegen Pero vamos Creo que ya han pasado por aquí Hace un ratillo Van mucho más seguros que yo Van más rápido Obviamente yo tengo que mirar Ellos son ocho ojos Yo dos Y yo tengo que mirar Vamos a todos los puntos Mientras que yo se puede permitir El lujo de Bueno Si muere uno pues Respanean el sector Y los demás protegen su cuerpo O matan al Al que dispara ¿No? O sea, sí Me voy a atrever a entrar ¿Vale? No me gusta mucho la idea Pero Vamos a ver si han dejado algo Estos cabrones Se está haciendo de noche Nada No han dejado nada Pfff Loteadísimo todo Habrán seguido este camino Que no sé si habrán bajado Un momento No sé si es que habrán bajado Al bunker ese Podría mirarlo antes de que Anochezca Estoy bastante cerca Así que Pero no sé Yo creo que no Yo creo que han continuado De forma recta Han continuado el camino recto Bueno pues Se está haciendo de noche Y estamos llegando ya A la zona esa que os decía Que no sé si va a ser un bunker Pero tiene toda la pinta Y estaba pensando una cosa Hace un momento ¿Vale? Y es que Imaginaos que ese grupo de cuatro Me lo encuentro de frente Por el bosque Muerto O sea No tengo ninguna posibilidad A no ser que me esconda Como hice con el anterior El de ayer ¿Vale? O sea Pero realmente Encontrarme con un grupo de cuatro Que iban Iban bastante full Creo Bueno Lo que yo Lo que yo intuí en la distancia Es que iban bastante Equipadetes Ahora me lo encuentro En el bosque de frente Se acabó la aventura O sea Empezar de cero Cerveza O sea No Gracias por ver el video.